Hay que ser muy estricto en esta coyuntura con los gastos. Y ahí es muy importante, bueno, probablemente vamos a entrar en una etapa donde muchos de los beneficios a los que yo estaba acostumbrado, algunas cosas no las voy a tener que sacrificar. No son prioritarias, no son importantes, y es una valoración que tiene que hacer cada quien. Y a lo mejor en esta coyuntura tan difícil voy a tener que sacrificar algunos elementos. Salirás al cine, salirás a comer afuera, viajes, tener más de un carro, por señalar algunas cosas que de alguna forma eran propios de la dinámica de la clase media y que ahora en esta coyuntura no lo vas a poder hacer. Es decir, tienes que internalizar que estamos en un periodo de austeridad. Y entonces solamente puedes sostener los gastos perentorios. alimentos, educación, salud. Esos para mí son los tres gastos primordiales de una familia y a lo mejor vas a tener que se niebre a ese tema.